Hola amigos como están, hoy les traigo 10 alimentos que consumimos a diario y que nos pueden matar, parte numero 2, muchos alimentos son nocivos para la salud, razón por la que los médicos nos recomiendan consumirlos moderadamente. En exceso, la sal, grasas, harinas y azúcares refinados son los principales factores de riesgo para la salud. Nadie puede negar que, en exceso y a largo plazo, pueden ser peligrosos para la salud. Ahora bien, existen algunos que pueden ser letales al momento de comerlos. Hoy te mostraré estos alimentos que pueden causarte graves problemas de salud o incluso hasta la muerte, comencemos, seguro te sorprenderás. Número 10. Atún. El atún contiene una considerable concentración de mercurio. Normalmente, nuestros riñones lo procesan en forma adecuada y no representa un peligro. Ahora bien, si nuestro organismo no lo procesa como debe, el mercurio puede dañar el normal desarrollo de las funciones cerebrales. Puede causar mareos, desmayos y falta de coordinación. Ten cuidado si comes demasiado. Número 9. Tomate. ¿Sabías que los tomates son miembros de la familia de las solanáceas? ¿También conocido como la familia de plantas sorta venenosas? Sí, yo tampoco tenía ni idea. El tomate en sí no es necesariamente malo para uno, pero sí es preferible mantenerse alejado de sus hojas ya que contienen un químico llamado glicoalcaloide que provoca nerviosismo extremo y dolores de panza. Número 8. Almendras silvestres. Esta deliciosa comida en realidad puede ser mortal si se come en su estado natural. Los humanos suelen comer almendras dulces, a diferencia de almendras silvestres, su sabor amargo. Además de su mal gusto, estas almendras silvestres también contienen una dosis de cianuro. La próxima vez que te encuentres de campamento o paseando por algún bosque y tengas la tentación de comer almendras que encuentres por ahí, no lo hagas. Número 7. Cerezas. Las semillas de las cerezas contienen un tipo de cianuro de hidrógeno llamado ácido prúsico. Una alta concentración de este ácido puede matar a un humano en minutos. Fue utilizado en grandes cantidades por los nazis en los campos de concentración. Así que ten cuidado, separa bien la pulpa de la semilla. Número 6. Cacahuates o maní. Tiene su mala fama, sobre todo con aquel 1% de la población mundial que es fatalmente alérgica a los cacahuates y puede morir de asfixia al probarlos. El problema, según la Academia Americana de la Alergia, Asma e Inmunología, es que muchos niños, a los cuales no se les ha detectado la enfermedad, fallecen por esta causa. Número 5. Verduras de hoja. Las espinacas, la lechuga y otras verduras pueden estar infectadas con norovirus, causante del 50% de las gastroenteritis por intoxicación alimentaria en Estados Unidos. Número 4. El helado. Elaborado a base de productos lácteos o derivados de ellos, algunas veces no pasan los procesos de esterilización adecuados, ocurre con aquellos preparados en casa a los que se les agrega huevos contaminados. El helado, soft o extraído de las máquinas, representan también peligro para las mujeres embarazadas, porque la listería puede sobrevivir a superficies metálicas, tales como las que cubren el interior de esas máquinas. Número 3. Los quesos. Pueden estar contaminados con salmonella luego de un proceso inadecuado de elaboración. Desde 1990 llevan acumuladas más de 27 enfermedades. Las mujeres embarazadas son las más vulnerables, con los quesos blandos como el feta, bride, camembert, los quesos azules, y el queso de estilo mexicano, ya que pueden contener listería y provocar aborto involuntario. Número 2. Los huevos. Ojo, hay que cocinarlos bien o lo que es lo mismo a punto de ebullición. La salmonella enteritidis causa infección en los ovarios de las gallinas, esta fue la principal culpable de provocar más de 11 enfermedades a seres humanos al consumir huevos contaminados. Número 1. La miel sin pasteurizar. La miel sin pasteurizar contiene una toxina conocida como andrometotoxina. El envenenamiento por miel puede ser fatal en personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Asimismo, en la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en algunas horas. Este error de comer la miel de esta forma es cometido anualmente por alrededor de 7 millones de personas en el mundo de las cuales fallecen medio millón gracias a los tratamientos médicos, además presentan riesgo adicional para los más chicos y las mujeres embarazadas, por lo tanto, el cuidado que debemos tener es mucho mayor. Recuerda que estaré haciendo la tercera parte de este video. Si te gustó el video dale like, suscríbete y comparte este video.